bienvenidos amantes del espacio una semana más me encuentro con un experto espacial y hoy tengo el placer de dar la bienvenida a antoni paz ceo de kim barcelona bienvenido antoni afuera de órbita gracias marta bueno antonio y nos va a hablar de la semana mundial del espacio que se celebra del 4 al 10 de octubre de este año en más de 95 países de todo el mundo la semana mundial del espacio se define oficialmente como una celebración internacional de la ciencia la tecnología y su contribución al mejoramiento de la condición humana así que bienvenido de nuevo antoni y cuéntanos en qué consiste la semana mundial del espacio pues bien en la semana mundial del espacio es un periodo de seis días que se celebra en todo el mundo de forma simultánea en multisede en más de 90 países en 96 concretamente y que se realiza desde el año 2000 en combinación de dos de dos fechas muy señaladas lanzamiento de smutnik del primer satélite artificial y la entrada en vigor de uno de los tratados que rigen la exploración del espacio son dos hitos no que conmemora esta semana del espacio entonces se trata pues eso de una semana semana donde el espacio está en el centro de la atención y en el centro de digamos de las miradas del mundo académico del mundo empresarial del de los gobiernos para celebrar esos dos acontecimientos y celebrar que el mundo del espacio es un mundo vivo donde se generan mucho conocimiento se generan diferentes innovaciones que se pueden aplicar en la vida real o desde el cual se pueda estimular las vocaciones científico tecnológicas las llamadas stem en los jóvenes las jóvenes de todo de todo el mundo pero como muy bien has comentado se celebrará en más de 96 países bueno en 96 países en concreto pero cuéntame qué papel tiene españa en este en esta semana mundial del espacio bien bueno en realidad si lo miramos en términos de eventos son más de 6.000 si no recuerdo mal son 6.000 pico 6.400 eventos en el año 2021 un año que además salíamos la pandemia es decir en todo el mundo se generan 6.400 eventos de estos eventos evidentemente cada uno pues tiene una serie de participantes no estamos hablando de que al final desde principios de la celebración de la world space week la se calcula que más de dos millones de personas han asistido a eventos de la world space week no en españa concretamente es uno de los países más activos somos uno de los países más activos diferentes regiones más menos no pero cataluña madrid el país vasco galicia andalucía y no me quiero dejar ninguna importante las canarias evidentemente pero vamos que en muchas de las comunidades autónomas se realizan actividades el año pasado el año pasado hubo más de 40 actividades multiactividad es decir que a lo mejor estamos hablando de cada una de ellas tenía dos o tres dos o tres subactividades por lo tanto estamos hablando de alrededor de unas 160 a 200 personas sólo en españa directamente relacionadas con él con él con el con la world space week y con las actividades desde el mundo académico desde el mundo empresarial que te decía o desde el mundo industrial y empresa y de los museos y es decir claro la verdad es que hay una participación muy activa que se refleja en los datos en prensa hay 500 millones de referencias de entradas en prensa desde desde el inicio de la world space week y cuál es el objetivo de este evento internacional bien bueno lo primero es fomentar que el sector del espacio es un sector necesario útil y que además ha generado bienestar en el mundo ese es el primer objetivo el primer objetivo que la world space week se propone no y bueno y de hecho ese digamos ese gran acuerdo que se produce digamos a nivel de 96 naciones que quieren promocionar el sector del espacio es un reflejo de que de que el sector genera riqueza genera bienestar genera innovaciones que no sólo son las de pensar en observar una terrificación de marte por ejemplo como como opción más así más popular no más llamativa sino que estamos hablando de que hay ciertos desarrollos muy concretos que se han aplicado a la vida real y que los estamos utilizando y que se generan gracias a la investigación y al desarrollo de innovaciones en el sector del espacio es el primero el primero de los objetivos visibilizar el sector del espacio como un sector amigable para la innovación y para el desarrollo económico y empresarial de los países no luego en segundo lugar fomentar las vocaciones stem el estudio de la ingeniería aeroespacial el estudio de todo lo relacionado con el con el sector del espacio entre la entre la juventud no se educar a la sociedad en una vertiente positiva de lo que es la science engineering technology mathematics que serían las vocaciones que se llaman stem que son vocaciones que pierden o parece que no se animan durante durante los últimos años todos nuestros jóvenes a participar hacemos especial énfasis a las vocaciones en el género femenino la perspectiva digamos masculina es no es del todo la que querríamos pero en el caso femenino es claro es aún digamos peor que en el sector masculino entonces hacemos un énfasis especial en todo lo que son vocaciones femeninas stem pero en general en la juventud fomentar esa ese vigor que tiene la tecnología la ingeniería las matemáticas y la ciencia no y luego hay un objetivo secundario que tiene la world space week es cooperar entre los países no se realizan diferentes acciones de cooperación nosotros la fundación que dirijo fundación kim bcn es el coordinador para españa de todas las actividades y que bueno que hay que registrar hay que notificar la world space week week hay que cuantificar hay que cuantificar cuantos asistentes hay que hacer las estimaciones pero eso te permite interactuar con otros países también no sé a mí me sorprendió mucho año pasado la interacción con la india en la india son extraordinariamente activos en la world space week y hacen muchísimas actividades y en esas interacciones pues de alguna manera fomentas acciones de cooperación de divulgación del espacio o te invitan a un congreso invitas tú a que alguien participe en algún tipo de actividad aquí en españa entonces esa cooperación es un objetivo no no en el primer nivel pero que es un objetivo que se produce de forma muy 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 intensa y que nosotros valoramos muchísimo bueno has mencionado antes también que en las actividades son miles de actividades en las que se realizan en esa semana y bueno ahí me surge la duda de cómo puede participar la gente en la semana mundial del espacio pero puede participar cualquiera y puede participar cualquiera que tenga un proyecto un mini proyecto una conferencia un juego una cualquier actividad sea la que la que esta persona proponga y que tenga que ver con el con el espacio o la vocación científico tecnológica en estudios para por eso todo la gente joven pueden ser pueden son bienvenidos a que participen y suelen ser candidatos pues desde profesionales expertas expertos del sector del espacio en la academia las escuelas hay muchísimas actividades en españa que se centran en en realizar actividades en escuelas en había un piloto que para para estimular a los a los estudiantes del colegio de su hijo fue se fabricó todo un cohete con para que pudieran interactuar con ellos es una actividad que realizó en este caso un padre para el colegio donde están estudiando sus sus hijos como una de las actividades la world space week observatorios astronómicos en museos las propias empresas los los gobiernos autonómicos y el gobierno central es decir la cantidad de personas que pueden participar es prácticamente infinita siempre y cuando la temática sea una temática espacial cómo se puede cómo se puede hacer nosotros facilitamos a través de la página web de kim que es www.quimglobal.es semana del espacio barra semana del espacio ahí se pueden conectar e inscribir proponer su actividad esa actividad se notifica automáticamente porque va alincado a la world space week y si la propia si la si la actividad tiene sentido en el marco de la de la world space week se aprueba y entonces se realiza y se contabiliza dentro de las actividades desde aquí animamos a todo el mundo no que colabore y que se quede a conocer sus proyectos porque no a través de esta semana mundial del espacio y bueno hablando de los eventos no que se están que se pueden realizar y desarrollar sabéis ya de algún evento de bueno de cierta relevancia que se vaya a desarrollar en esta semana del espacio bien entre las actividades bueno hay algunas actividades que se realizan por los observatorios astronómicos para los que somos amantes a observar el cielo podemos asistir a muchas de ellas en comunidades autónomas diferentes en todo alrededor de españa y hay una actividad que nosotros nos hace particular ilusión pero no la quiero destacar sobre ninguna otra pero como participamos nosotros se hace aquí cerca de donde estamos y le hemos puesto mucha ilusión nos hace mucha mucha ilusión compartirla que es el 1 de octubre en castelldefels para fomentar en alumnos de secundaria y de bachillerato diferentes talleres que tienen que ver con la con la con la idea digamos de hacerles atractivo la ciencia la tecnología las matemáticas en la ingeniería haciéndose lo divertido y que y que puedan participar y puedan interactuar y que sepan la cantidad de aplicaciones que pueden tener no entonces es una una actividad que vamos que invitamos a que la gente participe pero de verdad que hay muchísimas actividades muy interesantes animo a mirar la página web de la de la world space book aquí en españa que es la que hemos comentado antes en la página web de king global y allí puede ver cualquiera la cantidad de opciones que se pueden manejar no y de verdad que es una es una experiencia que está está muy bien y que animo a que la gente visite y que pueda apuntarse en cualquiera de las comunidades autónomas de españa donde esté yo ya estoy deseando que llegue octubre para la semana unidad del espacio porque quiero ver todos los eventos que va a haber y bueno personalmente bueno ya sabemos que como estos eventos para la semana espacial o sea para el sector espacial es muy importante porque bueno se fomenta no se inspira a la gente pero personalmente porque crees que es importante un evento como éste bien personalmente muy personalmente yo siempre explico la misma anécdota yo tengo un grupo de amigos que no se dedican a la ciencia ni a la tecnología ni a la investigación son profesionales de la restauración y bueno tienen restaurantes trabajan en hoteles en cadenas de parques acuáticos y demás y siempre que vamos a cenar me hacen la misma pregunta no y por qué invertimos en el sector del espacio que se nos ha perdido de allí fuera no entonces a nivel personal para mí la world space week es una manera de explicar que sin espacio probablemente sería mucho más difícil conectarse como vimos de determinados puntos de del planeta no que sin espacio pues a lo mejor no tendríamos zapatillas deportivas no porque bueno de digamos de ciertas innovaciones que se generan en el sector del espacio aparecen aquí resultados que luego nos beneficiamos no si si no fuera por el espacio pues probablemente estos amigos míos que tienen un sistema de control de riesgos en las cocinas de sus restaurantes pues no tendrían el sistema de control de puntos críticos que se generó en la carrera espacial no para garantizar la higiene y la seguridad de los alimentos y podría seguir dando ejemplos pero creo que es un buen escaparate magnífico escaparate para demostrar que no es invertir en el sector del espacio no es por un capricho de un multimillonario o circunstancialmente o no es por una carrera espacial debido a una guerra fría o por cualquier otra circunstancia que podamos haber digamos de alguna manera vivido los últimos años e invertir en el sector del espacio invertir en la investigación en la innovación genera aplicaciones claras concretas mejora de la monitorización del medio ambiente mejora de la agricultura de precisión sistemas de geolocalización de navegación por satélite de de utilidades de alguna manera que sin ese sin esas condiciones tan restrictivas y sin ese estímulo sin ese horizonte sin ese objetivo hubiera sido muchísimo más difícil o como mínimo hubieran tardado muchos más años en poder generarse entonces para mí la web space week es una manera de enseñar todo esto luego tenemos lo que te comentaba antes a nosotros nos gusta mucho ir a las escuelas y explicar que la ciencia y la tecnología tiene una versión una versión muy amable y muy positiva es verdad que hay unos retos que la tecnología y la ciencia tienen que ir solventando retos medioambientales éticos etcétera pero que hay una versión lúdica divertida que que la ciencia te permite te habilita y eso a los a las chicas jóvenes chicos jóvenes que vamos a los estudios a los institutos de secundaria de bachillerato nos hace mucha ilusión que que no les de miedo que las matemáticas pueden suelen ser arduas pero pueden llegar a ser divertidas que la ingeniería no es imposible no para para nuestros jóvenes y nuestros jóvenes entonces para mí eso es la web space week es una celebración de la ciencia de la innovación de la tecnología la auténtica fiesta que estamos esperando todos ya y bueno dejando un poco aparte la semana mundial del espacio y como estamos hablando del espacio y a mí me gusta hacer siempre esta pregunta a todo el mundo cómo valoras el sector espacial español bien bueno como no conozco todo el sector del espacio lo que conozco me parece que está haciendo los los deberes bien quizás llevamos unos años de retraso hay una una serie de problemáticas de financiación hay una serie de dilemas que han ido apareciendo durante los últimos años pero hay una oportunidad muy interesante donde se está despertando en toda españa tremendo interés no que es la el concepto new space no esto supone un cambio de de manera de abordar el sector del espacio no un sector que parece inaccesible a priori donde todo nos parece muy sofisticado exclusivo de agencias estatales de la agencia espacial europea de la esa o de la nasa o de institutos muy 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 complicados se convierte en algo que que de alguna manera desde el mundo empresarial que yo represento de alguna manera no como mínimo puedo conocer más o menos bien se convierte en una oportunidad no se intuye una oportunidad de crecimiento de aplicaciones de nuevas posibilidades que no estaban al alcance de una empresa digamos pequeña o una startup y que con el concepto de la new space aparece esa esa nueva oportunidad entonces mi valoración de del sector digamos de lo que yo conozco de lo que yo te puedo opinar es que están las bases suficientes como para poder aprovechar esta oportunidad que es el nuevo space que para los que no lo conozcan el nuevo space economy o el nuevo space en general estamos hablando de muy en titular no de alguna manera convertir algo que dependía de agencias estatales muy grandes grandes contratos satélites de toneladas de peso bueno dificultades enormes y viajes y misiones espaciales con unas inversiones multimillonarias en una visión mucho más moderna a partir de unos costes tecnológicos más económicos de los sistemas de gestión más ágiles más privados donde la agencia estatal no tiene tanta relevancia donde podemos hablar de órbitas leo o órbitas bajas órbitas más altas donde si hay unas inversiones más elevadas pero las órbitas bajas mediante el estándar de cubesat que además lo lo genera una persona española que está en eeuu pero de alguna manera es el padre del concepto o uno de los padres del concepto podemos considerar español no eso genera oportunidades genera oportunidades mirando hacia arriba lo que nosotros decimos del upstream pero también aquí abajo si no eres del mundo del espacio y no te preocupa o no tienes el foco en levantar un nanosatélite para que te ayude pues con transmitir emitiendo y recibiendo datos los que están aquí abajo sí que pueden utilizar los datos para aplicar en su sector es decir podemos encontrar empresas de telecomunicaciones que o empresas de agricultura o en los sistemas de protección civil que puedan beneficiarse de una serie de utilidades que te genera esta new space estas constelaciones de satélites a órbita baja y demás para tener mejores opciones de proteger a tu ciudadanía delante de catástrofes o o rescates en alta montaña o agricultura de precisión o monitorización del medio ambiente en las ciudades puedes medir la contaminación del aire diferentes de determinados digamos componentes prácticamente en un tiempo bastante razonable lanzar una alarma generar sistemas digamos de aviso a la poca la ciudadanía en este mundo está más contaminado menos claro eso es un cambio de filosofía no es un cambio de de pasar de es una oportunidad muy lejana que no voy a poder abordar porque no tengo los recursos económicos y financieros no soy del sector no soy una gran empresa a ostras tengo una idea para utilizar tecnología aeroespacial en la tierra para poder tener mi modelo de negocio y aportar valor a la sociedad a partir de otro concepto eso yo lo encuentro bastante interesante como como futuro y el hecho está que está creciendo mucho es decir las perspectivas de crecimiento landscape para 2021 ya era tremendamente optimista a pesar de la pandemia y para 2030 las perspectivas de crecimiento son múltiplos bastante interesantes entonces creo que es una nueva una nueva situación no es un nuevo terreno de juego donde donde hay muchas empresas que se pueden sentir cómodas y la sociedad se puede venir se puede ver beneficiada la verdad es que si en algo estamos de acuerdo a todo el mundo es que el new space ha dado ese empujoncito no que le faltaba al sector espacial porque bueno lo que decimos siempre ves hablas del espacio y pues se te viene a la cabeza a los grandes no las grandes empresas las grandes agencias y como queda un poco de vértigo no pero la verdad es que si algo nos ha enseñado el new space es que todo es posible viniendo de donde vengas estudias lo que estudies y teniendo el dinero que tengas que también es así no se cree que bueno pues sólo las empresas grandes con mucho dinero pueden hacer cosas no pero bueno en la verdad que es que en españa hay mucho sector del new space y bueno ya lo vamos conociendo poco a poco y sabemos que están triunfando y tienen muchas oportunidades así que si yo de hecho nosotros cuando con esto que estás comentando tenemos siempre el dilema no de si es un sector o es un área de actividad o es decir quién es new space y quién no supongo que todo todos los que conocen un poco el concepto habrán se han hecho esa pregunta dónde está la frontera quiénes claro en el momento que incorporas en la ecuación a las startups que bueno muchas de ellas son tecnológicas y obviamente pero que no particularmente a lo mejor no tienen a nadie y aeroespacial y aeronáutico sino que es una ingeniera de telecomunicaciones o ni siquiera una ingeniera mecánica un ingeniero mecánico o un ingeniero agrícola no y esta startup es capaz de generar un modelo de negocio con con el sector aeroespacial no y entonces eso se convierte en un modelo sostenible con impacto en la sociedad a veces nos planteamos nuestros debates internos digamos dónde está la frontera no eso es lo que hace interesante y llamativo la el concepto new space está claro la verdad que sí estoy totalmente de acuerdo contigo antoni así que nada hasta aquí vamos a dejar la entrevista me ha encantado tener que tenerte aquí en fuera de órbita para explicarnos a todos un poco mejor cómo va a ser la semana mundial del espacio que podemos hacer para participar en ella y nada deseando que llegue octubre y desearos toda la suerte del mundo para que todo salga bien pero vamos que va a salir todo bien seguramente y nada muchas gracias por haber estado en fuera de órbita y nos vemos pronto muchas gracias por invitarnos y nada estimular y digamos que la que todos los que quieran participar por se conectan a la página web y nos envíen sus propuestas y serán muy bien acogidas y seguro que además tendrán toda la visibilidad y más de la que podamos la que podamos ofrecer ya sabéis amantes del espacio que si queréis estar al tanto de la actualidad espacial os espero cada viernes en el podcast desorbitados y no olvidéis suscribiros al canal de youtube de fuera de órbita y darle a la campanita para enteraros de todo el contenido que iré subiendo un saludo amantes del espacio y